qué tal amigos les voy a compartir un tips para los que van empezando en esto de la pintura de carros hay talleres o cuando no quieras desarmar estas molduras les voy a compartir un tip que a mí me ha servido y que te ayuda a que no se acumule el clear acá cuando ya tiras la pintura el clear ahorita les voy a compartir un truco que a mí me sirve ya que tienen lista la pieza que van a pintar empapelada lista van a dejar un espacio así del filo como de medio centímetro y van a agarrar un tejido más delgado así como este y se lo van a poner aquí en toda la orilla así les tiene que quedar asegúrense de que el tejido no les quede montado en la pieza que van a pintar ok amigos ya que hayan terminado de pintar la pieza de tirar pintura y clear todo van a venir y van a agarrar el tejido que le pusieron lo van a agarrar así después si su cabina de pintura tiene calefacción lo van a poner unos 20 a 30 minutos que se seque y ya le pueden quitar el papel o si no tiene calefacción lo pueden dejar así al secado natural que son de una o dos horas depende como esté el tiempo el clima aquí en este jude hice lo mismo este simple truco le va a evitar dolores de cabeza ya que la pieza esté seca completamente y cuando le quiten el papel siempre hay peligro así en las orillas de que hay acumulaciones de material del clear de la pintura y cuando uno le quita el tejido a veces se viene con todo y clear y se escapa arrancar poquito ahí en las orillas esto les va a ayudar bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima